No se te da muy bien colaborar. Vengo a rescatar a los míos, no hacer amigos. Es allí. Esa armadura es demasiado gruesa para las balas. Tendré que acercarme. Ya no es. Tenemos que ayudarlo. Los hombres que disfrutan con el asesinato no merecen compasión. ¡Gracias! Muchas gracias, Dilara. ¿Puedes andar? Sí. Los fusiles que trajiste. Habría que destruirlos. La mayoría ni siquiera funciona. Pero la pólvora es de verdad. No puede ser falsa. Bien. Que no os vean hasta que oigáis las explosiones. Entonces, corred. ¿Explosiones? Si haces eso, se armará la gorda. La ciudad entrará en pánico. Sí. Cuento con eso. ¿Y luego qué? Buscaré a Manuel Palayólogos.